Buenas noches a todos, muchísimas gracias por la presentación, por la música extraordinaria realmente, fue para mí una revelación, Pedro y Pablo, y muchísimas gracias a Luis por haberme llamado, a Marita, Gonzalo, Andrea, Mike, toda la gente de la biblioteca que mantiene en viva desde hace 150 años la llama de la literatura. Me dijo también Luis algo que me lo dijo al pasar, pero me parece un detalle hermosísimo, que es que está aquí la profesora de literatura de él, que fue quien lo inició en los libros, me parece que es un vínculo extraordinario que se da en la escuela, a veces no está en las familias, y siempre me emociona que los libros lleguen a los colegios y ahí siga la rueda. Entonces, bueno, sobre la cuestión de las novelas policiales, es interesante porque si bien yo leí muchas novelas policiales en la adolescencia, sobre todo las, bueno, Sherlock Holmes, Agatha Christie, y luego todo lo que fue la colección, digamos, el séptimo círculo, mi papá era un gran lector de novelas policiales, incluso recomendaba novelas para la biblioteca Raybadavia, que también es una biblioteca popular muy grande que hay en Bahía Blanca. En algún momento de la adolescencia dejé de leer novela policial al punto de que nunca pensé que iba a tener algún contacto con mi escritura la novela policial. Hay una entrevista que le hacían a los jóvenes escritores en los años 90 y una de las preguntas era, ¿cuál es la clase de novela que nunca escribiría? Y yo escribí novela policial, ¿no? Eso todavía está ahí como una especie de infamia que quedó en algún... Por suerte ahora los diarios, todavía no estaban digitalizados los diarios. ¿Y qué es lo que me interesó luego? Que eso me parece que es la parte más curiosa, en todo caso, después de hacer mi especialización en lógica matemática, y sobre todo a partir de lo que fue estudiar los teoremas de Gödel, donde hay... está esta diferencia entre lo que puede ser demostrado y lo que es verdadero, ¿no? Esa distancia que hay en muchas disciplinas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la justicia. Alguien puede ser culpable y saberse culpable, la verdad está, está encerrada en la persona, sabe la persona si es inocente o es culpable, y sin embargo la justicia no puede, digamos, hurgar en la cabeza para encontrar esa verdad, tiene que proceder por métodos indirectos, ¿no? Bueno, en la matemática también se da esa distancia entre los dos niveles. Entonces, esa fue una primera idea que me llamó la atención, la posibilidad de hacer esa clase de analogías entre temas que provienen más bien, diría yo, justamente de la filosofía, ¿no? De cómo se vertebran las verdades. También en otras disciplinas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la arqueología, uno no está muy seguro de cómo eran exactamente las costumbres de los pueblos, pero cada nuevo hallazgo va, de algún modo, añadiendo evidencia a favor de alguna de las teorías, o las va refutando, digamos. Entonces, la verdad es como una especie de límite de aproximaciones sucesivas a lo largo del tiempo. Entonces, también ahí tenemos esta situación. Hay una verdad, o sea, los pueblos se comportaban de ciertas maneras que existieron en un cierto determinado tiempo histórico, pero desde nuestro presente, mirándose al pasado, sólo podemos conjeturar, ¿no?, a partir de hallazgos. Entonces, esa clase de ideas a mí me parecía que podían aparecer de algún modo en las novelas policiales. Esa es como la vinculación con la idea del policial filosófico. Y en particular, ¿por qué la novela de Enigma? Bueno, eso tiene que ver con la memoria evocativa de mi infancia, era la clase de novela que más me interesaba, la idea de... O sea, en la novela policial hay un pacto con el lector que es diferente de cualquier otra novela. En el policial de Enigma, ¿no es cierto? O sea, en cualquier otra novela es como si el escritor sedujera al lector, en algún sentido, ¿no? O sea, lo tiene como que transportar a su mundo, lo tiene que convencer. Está en juego la cuestión de la verosimilitud, del hechizo, ¿no?, la suspensión de la incredulidad. Eso es más o menos el pacto con el que empezamos cualquier novela. A veces ese hechizo es espantar al lector, ¿no? O sea, el malditismo, las pasiones más truculentas o más chocantes, ¿no es cierto? O sea, también es parte de un hechizo de seducción, ¿no? Por las buenas o por las malas, digamos. Pero en la novela policial es diferente. En la novela policial, el lector, sobre todo los lectores entrenados en novelas policiales, es un lector suspicaz, o sea, desconfía desde el primer momento. El lector sabe que aquello que se le presenta a la vista hay que leerlo entre líneas, que no hay que creer del todo lo que se le dice. O sea, se quiebra el pacto de la suspensión de la incredulidad. Y ese me parece que es un desafío también muy interesante. Es como una manera diferente de escribir y de algún modo de llevar al lector por otros caminos. Esa sería... Y la última cuestión que digo sobre esto, que también me parece muy interesante, es que la novela policial de Enigma permite hablar de otro tema, que es algo así como la doble vida... Yo en algún momento escribí un ensayo sobre Luis Carro que se llamaba La doble y triple vida de Luis Carro, ¿no? Rosa Montero dice en algún lado que todos tenemos tres vidas. No sé si voy a llegar a acordarme la tercera. Pero sería la pública, la que exhibimos, la privada, puertas adentro, y la secreta, ¿no? O sea, aquella que nadie debería conocer. Y me parece que la novela policial logra que uno esté forzado a pensar, digamos, aparece una viejita simpática, amable, cordial, que se dedica a la jardinería, ¿no? Y uno empieza inmediatamente a pensar con qué abonará las plantas, ¿no es cierto? ¿Para qué usará esa pala tan grande, no? En fin, claro, esa es un poco la mecánica del policial, es de algún modo penetrar por detrás de lo visible y tratar de inferir una segunda o incluso una tercera vida secreta de los personajes. Eso me parece muy interesante porque en la novela policial prácticamente se recrea de maneras diferentes en las cabezas de los lectores. Es decir, cada personaje se multiplica en la cabeza de los lectores porque uno no está seguro si el que es más simpático no será por eso mismo el culpable finalmente, ¿no? Algo escondido. Algo, claro, bueno. Me parece que esa clase de juego dice algo profundo sobre la naturaleza humana también. Te voy a preguntar que, bueno, el argentino le gusta el policial y en esto de que planteas vos que se busca la respuesta de algo oculto, el argentino siempre la tiene clara y sabe quién es el asesino, pero tus libros se tradujeron a mil idiomas, hay mucha gente que te lee afuera, ¿genera ese mismo impacto de manera universal o ves que acá en el país hay como un atractivo especial hacia este género? Yo creo que, sobre todo Crímenes Imperceptibles, tuvo algo feliz, un poco inesperado para mí, en el sentido de que recreó para mucha gente el placer de la novela policial a la inglesa, ¿no? O sea, se vendió mucho en Inglaterra, por ejemplo, se vendió más que en Argentina, te diría, incluso, esa primera novela. Ahora, después, también a veces el éxito de una novela también perjudica a los autores en otro sentido, ¿no? Que yo recuerdo que cuando publiqué mi primera novela, que fue Acerca de Roderer, todos mis lectores querían Acerca de Roderer 2, 3, ¿no? Y, bueno, y después no se repusieron más de eso, ¿no? Siempre tengo compañeros del secundario que me encuentran y dicen, no, pero como Acerca de Roderer, ¿no? Bueno, y un poco me pasó lo mismo fuera del país, con Crímenes Imperceptibles, es porque en otros países están muy divididas las estanterías de las librerías, digamos, está muy etiquetado lo que es policial, entonces, bueno, mi editor inglés quiere novelas policiales, digamos, de la serie de Oxford u otras novelas policiales. ¿Es que le diste el gusto, un poco? Un poco, pero en 15 años tampoco, ¿no? O sea, dos, no, muy bien, no voy. Sí, yo quisiera que en otros países me pasara como en Argentina, que de algún modo se han leído otros libros míos, ¿no? Borges y la Matemática, bueno, La Muerte de la Introducción a B. Yo tengo libros que tienen que ver con la escena literaria, que también es como el otro tema que me interesa, con el estado del arte, con... En fin, me parece que aquí, aunque quizá tengan más éxito, un poco más de éxito en mis novelas policiales, se han leído mis libros de cuentos. Bueno, yo quisiera replicar algo de eso en otros países del mundo, y no siempre se puede. En algunos sí, y en otros no. Por ejemplo, en China me han publicado una cantidad de libros. Hay un país, hay dos países que son muy curiosos, ¿no? Que es Serbia, donde publicaron... La primera traducción que tuve fue en Serbia, y después me han publicado prácticamente todos los libros. Y el otro es la República de Macedonia, que, bueno, he ido, existe. Y también han publicado todos mis libros prácticamente en Macedonia. Y después en China publicaron muchos, pero bueno, eso depende mucho de los países, ¿no? En general prefieren las novelas policiales. Claro, me tiene identificado como un autor de policiales. Bueno, no en chino, pero sí en español. Los pueden encontrar varios de los libros en la biblioteca. Así que para los que son socios se pueden acercar. Si no, se pueden hacer socios y estaría buenísimo colaborar. Si no, bueno, en la puerta también está la gente de Lema, que pueden comprar varios, si no todos, creo, los libros que han traído de Guillermo. Sí, bueno, medio lo referiste recién sobre tus estudios en matemáticas, ¿no? Y bueno, esto lo hemos hablado en varias oportunidades. ¿Qué loco es esa relación entre el mundo de las ciencias y el mundo de la literatura? ¿Cuántos escritores que se han destacado en la literatura tienen su formación en el área de la ciencia? Bueno, es un poco también tu caso. ¿Cómo se da ese baile, no? ¿Cómo se da ese encuentro? Sí, desde el principio, desde mis primeros libros, siempre provocó algún asombro esto. Y bueno, pero si uno mira en la historia de la literatura, no debería asombrar tanto, porque hay una estela de gente de ciencia que ha escrito. Por ejemplo, el primer premio Nobel en idioma español es un escritor español que se llama El Che Garay, si no me equivoco, que era matemático. Después tenemos a Nicanor Parra, tenemos a Stanislav Lem, a Raymond Kenu. En fin, hay una... Bueno, Sábato era físico, que es lo mismo que decir matemático, ¿no? Porque finalmente un físico es un matemático aplicado. O sea, Coetze es programador científico, pero su formación mayor es en matemática. ¿Qué te puedo decir? Boris Vian era ingeniero. O sea, Robert Musil era ingeniero. Hay una cantidad de gente... ¿Cómo se llama? Si esto es su nombre... Primo Levi, Primo Levi. Primo Levi era bioquímico. Bueno, pero eso digo, son quizás dos lenguajes que uno no le cuesta relacionar, pero se encuentra y bueno, muy buenos resultados, evidentemente. Bueno, hay acá una cuestión que siempre digo y la digo una vez más, ya que es la primera vez que estoy en Río Cuarto. Yo desde muy chico escribía. Mi papá era escritor. En la biblioteca de mi papá estaban muchos de los libros de Filioi. No voy a decir que todos, porque escribió muchísimos, pero fue uno de los primeros escritores que descubrí en la biblioteca, sobre todo por este detalle simpático de que escribía todas las novelas con siete letras. Entonces yo me dedicaba de chico, pero ¿cómo? Y contaba los títulos. Son títulos medio largos. No siempre, pero sí, no. No tengo un patrón para los títulos. A veces me cuesta encontrar un buen título. La cuestión es que yo escribo desde muy chico, porque mi papá nos hacía como concurso literario entre casa, a los cuatro hermanos, nos leía cuentos, escribía cuentos para nosotros, participé en concursos literarios desde los 14 años. Es decir, la decisión de dedicarme a la matemática llegó mucho después de lo que fueron todos mis primeros cuentos e intentos en la literatura. De hecho, yo pensaba estudiar una carrera como ingeniero electricista para después poder estudiar una segunda carrera que sería filosofía. Entonces encontré la matemática dentro de la carrera de ingeniería. Y cuando decidí que no iba a ser ingeniero, ya me habían interesado, ya había vislumbrado por un par de profesores excelentes que tuve las posibilidades de esa especie de ventana indirecta hacia la filosofía que abría la lógica matemática. O sea, había descubierto ese campo y me pareció que, bueno, más que la matemática me interesaba esa parte. Y esa parte ya es la parte, digamos, que Borges, para mencionar a Borges e introducirlo en la charla, ya que lo habíamos prometido, es la parte que hechizaba también a Borges de la matemática. O sea, Borges hizo el prólogo de un libro que puso en su biblioteca. Él hizo una selección de libros para la biblioteca y uno de los libros que eligió fue Matemáticas e Imaginación, de Kassner Newman. Y él escribe el prólogo. Y en ese libro hay una cantidad de temas que, de algún modo, se puede ver más o menos fácilmente, que son el germen de muchas de sus ficciones. Son temas como, por ejemplo, el tema de los lenguajes artificiales, que después da origen, de algún modo, a la Biblioteca de Babel. O sea, la Biblioteca de Babel es como una versión de un cuento anterior de un escritor alemán. El cuento se llama la Biblioteca Total, si no me equivoco. Borges conocía bien ese cuento, hace un ensayo sobre ese cuento, y después hace como su propia versión, que es la Biblioteca de Babel. Y al final de ese cuento, dice, después de hacer toda la construcción de la biblioteca, como un laberinto, con los anaqueles, los hexágonos, etc., donde se pasean los bibliotecarios y donde la gente vaga, digamos, durante toda la vida, dice que toda esa biblioteca, en realidad, podría resumirse en un solo libro. Y en esa idea de que hay un solo libro, dice un Bademecu, un sedoso de páginas, de infinitas páginas que se desdoblan indefinidamente, o algo por el estilo, dice, o que se desdoblan infinitamente. Esa idea de... Es una idea matemática, después él escribe a partir de esa idea el libro de Arena. Entonces, ahí se ve un poco esa articulación que había en Borges de primero las ideas y después la ficción, la ficción como una especie de puesta en escena de una idea filosófica. Entonces, a partir de esa nota al pie, escribe otro cuento con esa idea de un libro que tiene una tapa, una contrataba, pero no tiene una primera página. Cuando uno quiere abrirlo en la primera página, se desgranan de algún modo como la arena. Y es un libro enloquecedor, porque es un libro donde están todas las historias, pero nada tiene sentido, porque no está la posibilidad de seguir una historia, no está la posibilidad de ir a la página siguiente. Bueno, esa es la idea matemática que está detrás, son simplemente los números fraccionarios, entre cero y uno, que entre dos números siempre hay otro en el medio. Bueno, hay una cantidad de elementos de matemática, él tiene otro cuento que se llama El Disco, etc., que provienen de ideas que originalmente están en la matemática, y más aún, te diría, están en el libro este de Kahn y Neumann, que era la matemática que él sabía. Reflexionó sobre la cuarta dimensión también, y reflexiones de ese tipo también aparecen en otros cuentos. En fin, hay una gran vinculación, a pesar de que no era matemático, Borges había leído con interés, vía los libros de Bertrand Russell, una cantidad de temas de matemática. Bueno, en este sentido, hay mucha gente que le tiene cierto rechazo a la matemática, y sin darse cuenta está justamente leyendo un montón de conceptos que vienen de lo matemático, que pueden ser analizados desde ahí, pasa constantemente, está en todos lados, digamos. Bueno, en el cuento quizá más famoso de Borges, que es el Aleph, él dice claramente, dice, el nombre de mi disco no es casual, proviene el Aleph de, y habla de la definición de infinito de Cantor, o sea, el nombre del Aleph, se le ocurre después de haber leído las ideas de Cantor, y incluso él tiene ensayos donde hace, por si hay algún matemático en público, hace la suma de una serie infinita, o sea, sabía hacer la suma de una serie infinita en los ensayos sobre Aquiles y la Tortuga, sabía algo de cálculo de variaciones, permutaciones, esa clase, la noción de factorial, en fin, sabía un poco de lo que había leído en varios libros de divulgación. En la última edición de Borges y la matemática, yo hice un apéndice donde volví a relever toda la obra completa, e hice un apéndice con todas las citas de matemática que aparecen en la obra de Borges, y son más de 180 referencias, y también hice un segundo apéndice con todas las obras de matemática que efectivamente leyó, que está como acreditado por menciones que hace, y leyó más de 45 libros de matemática. Entonces, es un tema que le interesó a lo largo de su vida. Y ahora al lector, digamos, porque evidentemente genera un atractivo, por más que uno lo desconozca, a la teoría matemática, en los números, y en el policial se ve muy claro el enganche que genera. Eso, eso, mirá, muchas veces me dijeron, bueno, se nota por las tramas de tu novela que detrás hay un pensamiento matemático. Yo la verdad no creo que eso sea así, que tan fácilmente, o sea, si yo emitiera la información en la solapa o en la contratapa de que soy matemático, si alguien podría inferir. Porque para mí hay algo ya de la estructura del policial, que tiene que ver con la lógica matemática. No es que, bueno, un matemático podrá ser mejor o peor una novela policial, sino que la estructura del policial ya tiene algo de, que es familiar con, yo siempre hago esta analogía, con la matemática, con la magia, y con el ajedrez. O sea, para mí esa es una especie de familia muy similar, ¿no es cierto? El truco del ilusionista es muy similar al truco del cuentista y del escritor de policiales, ¿no? Porque de algún modo, con elementos en principio que parecen cotidianos, elementales, una moneda, una soga, etcétera, en la fricción, en el juego de manos, en el juego de la literatura, aparece algo maravilloso, ¿no? Esa es un poco la transmutación de la literatura, para mí. Esa es la magia, en todo caso, de la literatura. Pero detrás, sabemos que detrás, hay una manera de hacer el truco y una manera de, digamos, esconder con el movimiento de una mano lo que está pasando por debajo, ¿no? O sea, el escritor tiene que hacer esos tejemanejes por detrás. Entonces, eso es muy típico del escritor de novelas policiales, que tiene que estar, Borges dice al pasar, una frase que después retoma Piglia en un ensayo, ¿no? La idea de Piglia de que toda historia cuenta, en el fondo, son dos historias, ¿no? La que se desliza en primer plano para los lectores y la verdadera que el escritor guarda para sí que de a poco va haciendo emerger a la superficie, ¿no es cierto? Cada historia cuenta dos historias en el fondo. Eso es lo que dice Piglia. Y Borges, en un ensayo, hace una observación también de ese tipo y lo hace en relación al relato policial. Dice, como el lector de nuestro tiempo ya está muy prevenido con relación a las novelas policiales, hay que pensar como en una historia que crea el... que sospeche, la que sospeche, digamos, el lector y una segunda historia que sea la verdadera con el desenlace inesperado que uno busca, ¿no? Eso lo... En el fondo está la misma idea. Yo diría que ahora hay que hacer tres historias, ¿no? Que en general de mis novelas yo pienso tres historias que sería una la que obviamente no es porque los lectores inmediatamente descartan cuando aparece un sospechoso, entonces esa... Una segunda para los lectores suspicaces, inteligentes, entrenados, etc., o suficientemente oculta, pero que tampoco tiene que ser. Y una tercera que es la verdadera. El tercero, claro, sí, sí. Algo de eso se dice en mi novela Los Crímenes de Alicia, que así también proceden los gobiernos cuando deciden asesinar a alguien, ¿no? Entonces, hacen una primera historia, una segunda para las teorías conspirativas y la verdadera la que nunca sabremos, ¿no? Nunca nos vamos a enterar. Bueno, la última vez que habíamos hablado me comentabas que Los Crímenes de Alicia estaban avanzando en una... un trabajo audiovisual, en una serie. ¿En qué viene eso? Estamos... Me dijeron que íbamos a tener novedades en abril, digamos. Siguió avanzando, hay conversaciones con una productora, pero estas cosas son hasta... Mirá, mi experiencia, hasta que uno no firma los contratos. hace muchos años cuando se estaba por filmar Los Crímenes de Oxford, yo le comenté a mi editor en Inglaterra que bueno, que quizás sería bueno pensar en hacer una edición que fuera en paralelo con la película y me dijo yo creo en las películas cuando las puedo ir a retirar a mi videoclub, era todavía la época de los videoclubs, como diciendo... Y bueno, algo de razón tenía porque, por ejemplo, la adaptación, bueno, la adaptación de La Ira de Dios en realidad, de La Muerte Lenta de Luciana B., es un proyecto... A ver, los productores hacía como siete años que estaban detrás de los derechos y bueno, yo los tenía, los derechos estaban vendidos, no los podía recuperar y ellos, dado que no pudieron hacer en ese momento La Muerte Lenta de Luciana B., decidieron hacer El Hijo como proyecto alternativo y tuvo que pasar todo ese tiempo en que ellos hicieron una película entera, etc., para que yo lograra recuperar los derechos para darles la que en verdad ellos querían que era esta, La Muerte Lenta de Luciana B., no es que la otra no la querían, pero ellos vinieron a buscarme en realidad por La Muerte Lenta de Luciana B. Bueno, la pregunta va un poco porque para hablar sobre este eje que lo habíamos planteado también del cine, que bueno, como charlábamos hace mucho que está en tu vida el cine, desde chico, Sí, bueno, eso se te lo comentaba antes, mis papás se conocieron como socios fundadores del Cine Club de Bahía Blanca, así que tuve que ver todos los ciclos, más aún, primero fundaron el Cine Club de adultos y después fundaron un Cine Club infantil, entonces donde se veían películas que bueno, que no aparecían en el cine comercial de la época, así que sí, eran los dos, eran muy del cine, del cine, la política, o sea, estas, digamos, hay todo un tema político también con mi nacimiento, o sea, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, vieron que en general uno dice que los hijos le deben la vida a los padres, bueno, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, se estaba haciendo una reunión del Partido Comunista de Bahía Blanca porque mi viejo era como el candidato de un frente donde estaba el Partido Comunista y entraron los policías una redada y se llevaron a todos presos y eran otras épocas, ¿no? era la época del frondicismo, digamos, del plan Conintes, etcétera. Pero, bueno, saquearon toda la biblioteca, se llevaron un montón de libros y la vieron a mi mamá embarazada y el comisario dijo señora, no le da vergüenza en ese estado, ¿no? Y la dejó, o sea, la única que no fue a la cárcel fue mi mamá, mi viejo fue a la cárcel, mi tío fue a la cárcel, así que bueno, ahí estoy en 62. Bueno, pero por eso, el cine siempre dando vuelta y te toca, bueno, después, me imagino, muchos lectores, incluso también te han conocido por las películas, ¿no? Y te ha tocado la posibilidad de acompañar un poco algunos de estos procesos, aportando, otros, bueno, más de lejos, pero bueno, ¿cómo se vive eso de el cambio del lenguaje, del texto, ¿no? a lo audiovisual, ¿cómo lo ves? ¿en qué cambia ese lenguaje? Bueno, cuando vino el primer ofrecimiento que fue para hacer los crímenes de Oxford, todavía vivía la que era mi agente literaria, que era, bueno, Carmen Balcells, una gente así legendaria, gente de Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Roa Bastos, Cortázar, en fin, era una mujer extraordinaria que yo traté de retratar en mi última novela, se llama La última vez, ahí aparece ella como personaje, le pongo el nombre de Nuria Monclús, para los que leyeron El jardín de al lado de José Donoso, es el nombre con el que también Donoso se refiere a Carmen Balcells, entonces dije, bueno, ya está, en la literatura la bautizaron, y entonces le puse el mismo nombre, ¿no? Y ella me dijo, bueno, Guillermo, te diré lo mismo que le digo a todos mis autores, cuando viene una oferta para hacer película, hay que pedir la mayor cantidad de dinero posible y tomarlo como indemnización, o sea, no tenía ninguna esperanza, ella, no, se decía, todos los autores quedan disconformes, no podemos hacer juicio porque ¿quiénes van a tener los mejores abogados? Ellos, ¿no? Entonces, hay que resignarse, yo creo que esto no es tan así, finalmente, tampoco lo sentí así en estos proyectos, incluso después, como preguntaron muchas veces sobre esto, busqué una cantidad de ejemplos de novelas que han sido mejoradas por el cine, que han sido adaptaciones más que dignas, por decir algo, Los Restos del Día, El Bebé de Rosmarie, adaptaciones muy fieles, El Tercer Hombre, incluso películas que para mí tienen más sentido como películas que las novelas como Blade Runner, ¿no? No sé. En fin, no es tan así, pero en la experiencia de ella los autores siempre quedan disconformes. No, en el caso mío, por suerte, la persona que habló primero conmigo fue el productor de Tornasol, Gerardo Herrero, que tiene una escuela de guión en España y casi siempre ha hecho películas a partir de novelas. Es un gran lector, es un gran lector además de literatura latinoamericana, porque la esposa es uruguaya y vienen permanentemente a Uruguay, le encanta a Buenos Aires, nos hicimos muy amigos después. Entonces, él siempre está leyendo novelas con la idea de hacer adaptaciones. Por ejemplo, adaptó, para los que hayan visto, El Corredor Nocturno de Burel, adaptó novelas de Almudena Grandes, de muchos otros autores españoles. de Claudia Piñeiro, hizo la adaptación de La Viuda de los Jueves, como productor, no como director. En la dirección de Alex de la Iglesia, ¿qué ha sido? Claro, cuando él habló primero conmigo, me preguntó, bueno, ¿qué director del mundo, digamos, hispanoamericano, digamos, te gustaría que hiciera la película? Y yo justo había visto en esas vacaciones, había visto Crimen Farpecto, y me pareció que muy bien podía hacerlo, me gustó mucho el ritmo de la película, además, una película llena de ideas visuales, me había encantado. Y yo le mencioné a Alex de la Iglesia, me dijo, no, pero él tiene su propia productora, sus propios proyectos, no, pensemos, digamos, con los pies en la tierra. Pero sin decirme nada, le envió la novela. Y acá ocurrió algo un poco mágico, que es que Alex de la Iglesia, a pesar de que no, creo que no se sabe mucho esto, es profesor de filosofía. Y durante la carrera de filosofía, él se había interesado particularmente con el personaje de, con Wittgenstein como posible personaje para una película. Incluso él tenía pensado hacer una película que fuera el año que compartieron en el liceo Wittgenstein con Hitler. parece que hay una, incluso hay un libro sobre eso, después yo leí algo sobre eso. Entonces me dijo, cuando hablamos por primera vez, entonces quiso hacerla porque había, estaba como esa conexión, y cuando hablamos por primera vez me dijo, bueno, no te extrañe que, bueno, Wittgenstein va a aparecer mucho más de lo que aparece en tu novela y quizá incluso aparezca Hitler, me dijo, por suerte. por suerte no llegó a tanto, ¿no? Así que, bueno, y, en ese, para ese proyecto yo leí el guión, hice una cantidad de comentarios hasta donde me dejaron, y, bueno, después ellos, tuvo muchas mutaciones ese guión y, finalmente, fue la película. Y, bueno, después en el hijo sí tuviste más participación. En el hijo, sí, pedí participar en el tratamiento, no es tampoco que pedí, pero se dio de una manera que a ellos también les interesaba que yo estuviera y nos llevamos muy bien, hubo un equipo entre los productores, el guionista, el director, hicimos muchas reuniones, primero el tratamiento y después yo me reservé algo así como la, yo podía leer el guión y sugerir cambios, y, bueno, después ellos los tomaban y también hice eso, esa parte. Y me quedé mucho más conforme, quizá porque uno en el proceso de acompañar también te das cuenta de las mutilaciones necesarias, o sea, en general una novela cuando se lleva al cine sufre una cantidad de cortes mediciales de la iglesia, por ejemplo, con respecto a Crimes Imperceptibles, que parece una película de una hora y media él tenía que cortar muchas partes, por ejemplo, se sacrificó lo de René Lavand, o sea, una cantidad de cosas que, entonces, uno sufre mucho cuando va de la novela, pero cuando es un cuento es un poco al revés, el cuento se tiene que expandir, entonces ahí entra casi todo, y a mí me pasó eso con Una Madre Protectora, porque el cuento, lo esencial está del cuento, no es que se perdió, lo que se pierden en general es las adaptaciones de mis novelas, es el punto de vista del narrador, porque yo en general cuento en primera persona y eso a la gente del cine resulta muy difícil de trasladar, en general el cine es como un narrador en tercera persona, alguien desde afuera, es como un narrador omnisciente, se ve lo que está ocurriendo, y a mí me gusta mucho más la idea de la primera persona que hace foco y hace zoom sobre algunas cuestiones y reflexiona sobre lo que está pasando y todo eso no puede ir al cine. Después para las preguntas que ahora los dejo para que vayan pensando, el que quiera va a levantar la mano y puede preguntar, desde ahí no tenemos micrófono para acercarla, pero se pregunta fuerte, se escucha bien, así que vayan pensando, el que quiera preguntar levanta la mano. Bueno, el año pasado presentaste la última vez, la última novela, ahora en abril, bueno, recién hablado con las chicos de la librería, se reedita Acerca de Roderer, bueno, ¿qué se viene? Sí, Acerca de Roderer es una gran alegría porque es una edición conmemorativa, se cumple, sí, va a ir con esta tapa, con esta imagen de tapa que es la imagen que más me gusta entre todas las que hicieron, entre todas las ediciones, se cumple en 30 años de que apareció Acerca de Roderer y tiene un prólogo de Elsa Drukaroff, así que estoy muy feliz con eso y luego estoy escribiendo ahora, yo durante muchos años, bueno, además de talleres literarios, di unos cursos en la maestría en escritura creativa de la UNTREF y entonces estoy escribiendo un libro a partir de charlas y estos cursos que se llama Once tesis y antítesis sobre la escritura de ficción y que son de algún modo el contenido de esas charlas condensado en once afirmaciones discutibles y entonces un poco la discuto, es decir, bueno, digo, bueno, esto es lo que yo pienso un poco la manera de seis propuestas para el próximo milenio en donde Ítaco Albino dice bueno, estas son mis propuestas si no les gusta las otras también están bien las otras son también legítimas estas son las que más me gustan a mí pero lo contrario también es posible bueno, entonces ha un poco esa clase de discusión bueno, los argumentos contrarios también son atendibles y entonces los discuto un poco por detrás está la idea de la dialéctica o sea, la idea de bueno, esta es la tesis y hay una antítesis y esa antítesis como en la ciencia informa mejor sobre lo que uno quería decir en primer lugar o sea, te dice bueno, atención que están estos contraejemplos estas objeciones etcétera bien, eso no significa que desaparezca necesariamente la tesis sino que se reformula en digamos una especie de conocimiento que incluye esos dos términos opuestos y que los puede tener juntos en la cabeza no es necesario odiar al que escribe distinto se puede apreciar estéticas diferentes y se pueden intentar por caminos diferentes y valorar cuestiones que parecen antitéticas pero te gusta ir de la ficción a la reflexión y ensayo estás ahí sí, bueno, en particular en este libro me gustó porque esto es algo muy curioso me gusta en general para el tema del ensayo que esto quizá los que sean profesores aquí lo habrán sentido así alguna vez cuando uno tiene que ver charlas uno es como junta muchos temas separados de los que habla un poquito a mí me impresionó cuando yo pedí que me hicieran la desgrabación escrita entonces pensé ¿cuántas cosas dice uno moviendo las manos? porque después claro cuando tenés el texto escrito decís bueno, dije esto pero no están las conexiones nadie podría leyendo lo que quedó sin embargo cuando vos das clase hay algo de nuevo del sentido de la máquina de generar sentido que es tanto la literatura como una charla donde hay algo que entra en cierta atmósfera de significados y la gente entiende y uno no sigue porque obviamente si decís esto y decís lo otro y ves que todo el mundo entiende a qué vas pasás a lo siguiente por eso vos podés juntar una cantidad de temas en una clase entonces hice lo mismo un poco que con Borges y la matemática yo di varias veces unas charlas sobre Borges y la matemática y después salió todo un libro de ahí porque hay que rellenar todo aquello que uno omite moviendo un poco las manos ese es algo también que dicen los matemáticos cuando tienen un argumento que hay una noción en matemática que a mí me enloquecía cuando era estudiante que es la de un argumento plausible se llama así entonces dicen bueno y por un argumento plausible y siguen adelante uno tiene que de algún modo justamente por la atmósfera de herramientas y por cosas que uno ya ha hecho antes de manera parecida suponer que las cosas van a ir bien también en este caso en particular y hay algo de eso en las charlas también que uno convence con menos de lo que realmente se necesita al escribir y al escribir te encontrás con que bueno yo tendría que dar este ejemplo y este otro y yo claro y tenés que entonces bueno estoy trabajando en eso pero contento porque tengo de algún modo esa especie de primer borrador y voy avanzando creo que va a estar para este año ese libro a ver la primera pregunta del público mientras yo le sirvo agua hay varios periodistas en la sala así que hay varios que pueden preguntar sin miedo varios si allá allá si hola buenas noches me gustaría pedirte si podías contar cómo fue tu traspaso de escritor amateur a escritor profesional cómo fue que se dio esta primera publicación eso es interesante bueno yo vivía en Bahía Blanca y pensaba que durante toda mi vida iba a hacer lo que veía que hacía mi papá que era enviar cuentos a concursos literarios y esperar los resultados y cada tanto ganaba un concurso tenía una mención por ejemplo mi papá estuvo seleccionado en una antología en la que había escritores como Isidoro Blystin Lugrano Sass de esa época ganó otro concurso en el que el segundo puesto fue para Héctor Libertela que también era de Bahía Blanca y bueno para mí era algo algo muy muy lejano era como imposible imaginar que alguna vez iba a publicar un libro no estaba ni siquiera en mis además mi papá escribió toda su vida sin publicar nunca un libro y eso también fue para mí una especie de ejemplo de que se puede escribir realmente por amor al arte ¿no? escribió más de 300 cuentos cinco novelas obras de teatro cuentos para niños bueno ¿qué pasó? me fui a estudiar a Buenos Aires con un matemático formado en una escuela de lógica que había en Bahía Blanca y que se había ido a estudiar a Princeton no pudo volver por la dictadura militar se quedó enseñando en Brasil cuando volvió la democracia en el 83 se creó la SLIDE la escuela y entonces a él lo contrataron para ser profesor en la SLIDE y entonces toda la gente de Bahía Blanca me dijo si vas a estudiar lógica deberías ir a estudiar con Roberto Signoli se llamaba de hecho hay un gran matemático de Córdoba que se llama Diego Bagione que también fue a estudiar con Signoli en esa época bueno entonces fui a Buenos Aires para seguir mis estudios de matemática digamos y en Buenos Aires me contacté con el taller de Liliana Hecker y pasé un año y medio en el taller de Liliana Hecker y todos estaban todos estaban escribiendo un libro todos tenían en la cabeza que iban a publicar eso también me impactó mucho retrospectivamente cuál es la diferencia de expectativas muchas veces de capital con respecto interior me pasó lo mismo cuando leí alguna vez en una especie de biografía de Thomas Mann que él decía que siempre sintió que el Nobel estaba en su camino ¿no? o sea cuando le dan el premio Nobel y yo pensaba claro y sí sí yo soy un escritor de los Estados Unidos de Alemania y sí podés sentir de algún modo que que el Nobel puede estar en tu camino ¿no? o sea es muy todos estaban convencidos de que iban a publicar un libro y de hecho todos terminaban publicando un libro ¿no? entonces yo tenía mis cuentos y pensé bueno ¿y por qué? yo también yo voy a presentarme y me presenté al concurso del Fondo Nacional de las Artes y el premio del que se los recomiendo a todos los que escriban el premio del Fondo Nacional de las Artes era un dinero para no te lo daban directamente a vos sino que vos tenías que hablar con un editor y darle ese dinero al editor para que publicara digamos sin riesgo económico tu libro ese era un poco el mecanismo en una época que era muchísimo más difícil de lo que es ahora porque había cinco editoriales cinco lugares había para publicar no estaba Planeta en Argentina los lugares eran MC Sudamericana Beatriz Viterbo Legaza donde publiqué yo no sé si había otra editorial en Buenos Aires habría alguna menor Sudamericana había cerrado su colección de narrativas argentinas era un panorama muy duro al punto de que los alumnos del taller de Abelardo Castillo que también cada uno estaba terminando un libro de cuentos hicieron una cooperativa para publicarse a sí mismos los libros y de hecho sacaron varios libros vía Galerna una colección que se llamó La Rosa de Cobre ese era el panorama en ese momento al principio de los 90 después apareció como jugador importante Planeta con Biblioteca del Sur y ahí cambiaron un poco las cosas porque otras editoriales tuvieron que abrir una línea de nuevos narradores de nuevas narrativas estamos hablando de los 80 claro exactamente mi primer libro de cuentos se publicó en el 89 en Legaza que a continuación espero que no por culpa mía pero quebró no me pagaron nada así que tampoco me voy a hacer cargo y así entonces yo publiqué ese libro y ese para mí es un momento para volver a lo importante de esta cuestión para mí es un momento clave para cualquier escritor porque vi a todos los compañeros míos de taller que eran mucho más grandes en general que yo pero casi todos publicaron también sus libros y dejaron de escribir porque se dirime mucho en ese primer libro ¿por qué? en general el primer libro uno tiene una cantidad de expectativas y tiene mucha vida invertida en general en esos cuentos hay mucho de autobiográfico uno ha puesto lo mejor de sí se han corregido infinitamente en el taller se han leído releído eran épocas en las que yo me juntaba con un compañero del taller y realmente discutíamos línea por línea ¿no es cierto? una forma de leer que ya no tengo con casi nadie entonces uno pone todo eso y después ¿qué pasa? es el primer libro entonces por decirte algo Clarín tenía una política de no publicar reseñas de primeros libros esperaban al segundo a ver si de algún modo cuajaba ese escritor si tenía continuidad una política así cultural de no publicar reseñas salvo que fueran amigos de no sé qué pero entonces el libro aparecía en las últimas góndolas de las librerías durante cinco minutos era la presentación con la familia de los amigos y silencio absoluto alrededor entonces eso eso es algo muy desanimante para cualquier escritor que invirtió años quizá en eso por eso te digo de verdad agradezco un poco la lección de mi viejo de escribir por escribir ¿no? que es lo que finalmente escribir tiene algo para mí de ¿cómo decirlo? de maquinaria de pensamiento de poner en marcha un pensamiento con sensibilidad ¿no? esa mezcla que hay en la literatura donde se piensa en el sentido de cómo lograr que lo que uno quiere decir comparezca ante el lector el lector pueda recrearlo etcétera entonces ese trabajo es el que sostiene a un escritor porque después los resultados pueden ser totalmente desparejos por ejemplo cuando yo escribía cerca de Roderer la que era mi primera esposa en ese momento me decía ¿pero quién va a leer una novela con esta cantidad en matemática? me decía ¿no? como diciendo ¿quién? y yo digo bueno no sé en exactas me leerán ¿no? y bueno por eso digo los caminos y efectivamente yo estoy convencido de que me leyeron en exactas y ese fue el primer pelotón que digamos fue a las librerías y que dio cierta señal a los libreros de que había alguna gente interesada en eso o sea que para mí fue muy importante que me leyeran en exactas en ese momento entonces hay una cantidad de cosas que tienen que ver con golpes de suerte ¿cómo llegué yo a la agencia Valcells? por ejemplo y bueno porque había una lectora que había pasado por el taller de Diana Hecker que había leído acerca de Roderer la había encantado y era lector de una editorial el editor necesitaba tenía una deuda con Carmen Valcells necesitaba publicar un libro de la agencia Valcells pero no le gustaba a ninguno de los que venían de la agencia y entonces le dijo a mi amiga decile que mande a la agencia Valcells para que lo representen y yo se lo voy a pedir directamente a Carmen Valcells y cuando ella perciba que hay un interés de un editor te va a tomar dentro de la agencia bueno son esas carambolas extrañas de la vida después estuve 10 años en la agencia Valcells y no pasó absolutamente nada pero 10 años después la agencia contrató a una agente de derechos internacionales que está viviendo en Alemania extraordinaria y en un año tuve 40 traducciones de otro libro entonces así es 10 años de nada y después otro claro y después otros para mi no hay algo de hecho ellas tienen todo un léxico bueno a ver como están tus acciones a ver quienes son tus novios tienen un léxico vamos a ver entre los editores a ver siempre está bueno saber quienes son tus novios por decirte algo así te hablan o te cuentan por ejemplo que va un editor a la agencia y dice hoy me levanté con ganas de robarme un autor ese tipo de cosas pasan entonces uno ve esos cambios sensacionales de casas editoriales y son cosas un poco fortuitas todas buenas respuestas a ver alguien más por allí acá hola hola te pregunto para escribir buscas los momentos de inspiración o te haces como una obligación una rutina diaria para buscar encontrar el texto que querés hay algo de las dos cosas pero hay que sentarse o sea para mí sobre todo los que escriben novelas un cuento quizás se puede escribir en un rapto en una semana yo soy muy lento para escribir entonces no tengo que para mí funciona un poco como el gimnasio tiene algo de ejercicio muscular es decir que uno se tiene que sentar al principio todo es duro nada fluye después sale una línea después uno tiene un pequeño hallazgo después uno se entusiasma algo de la materia narrativa se ablanda y de pronto te encontrás escribiendo en mi caso lo máximo sería una página por día máximo más que eso jamás logro escribir pero aún si avanzo media página por día con el tiempo se van funciona hay igual problemas de nuevo lo mismo no es tampoco algo regular tenés cada tanto por ejemplo en la novela los crímenes de alicia tenía muy pensado siempre tengo muy pensado pero de tener pensadas las cosas a que salgan como uno pensaba a que uno después inmediatamente tenés que empezar a hacer cambios modificaciones o sea hay una lucha entre lo que es ideal que es laxo que es como promisorio que además se presenta engañosamente bajo esa faz amable de lo posible de lo que uno va a lograr hacer tiene como encantos y después cuando uno se pone en la tarea todo es desáspero nada no termina de encajar hay que hacer una cantidad de rodeos es como el primer amor y la convivencia hay algo de eso yo siempre digo uno tiene que estar muy enamorado de la idea porque después hay que estar años detrás perdón y por ejemplo para terminar en los crímenes de Alicia escribí seis capítulos eso es algo que jamás hago esto de escribir mucho y darme cuenta de que estaba mal ese modo tener que empezar de nuevo o sea como me cuesta tanto escribir trato de no hacer incendios en los patios no tiro tan fácilmente lo que escribí bueno entonces estuve que esperar un montón de tiempo para que apareciera la manera mejor de empezar yo tenía que escribir además los personajes de la hermandad solamente tenía dos yo sabía que tenían que ser seis por lo menos entonces hasta que no tuve en la cabeza las características los rasgos la idea de cómo era cada personaje tuve una especie de impas de seis meses también o sea esas cosas pasan hay algo que me parece interesante de lo que me pasó con la novela la última vez es una novela que yo escribí durante la pandemia entonces ahí bueno había todo un tema porque mi mujer ya no iba a trabajar entonces había más circulación con mi hija y todo que tampoco iba al colegio más circulación de gente en la casa para peor como en el chiste del rabino metimos una parrita entonces bueno decidí levantarme todas las mañanas y también escribir sábados y domingos entonces esa continuidad me ayudó muchísimo de hecho es la novela que escribí en tiempo récord para mí que fueron 14 meses en general tardo tres años cinco años y yo lo atribuyo a esto mismo que decía del ejercicio muscular que uno lo que no tiene que hacer es dejar hay un consejo de Hemingway que lo conocerán seguramente que él decía que escribía no hasta agotar el material que tenía pensado para ese día sino que se dejaba algo ya pensado para el día siguiente de manera de manera de no interrumpir el hilo narrativo y para mí eso es un gran consejo y lo mismo con los fines de semana no hay que tomarse los fines de semana hay que escribir algo también el fin de semana que ahí está esa máxima que tu profesora de literatura debe conocer que no pase un día sin que se escriba una línea ¿no? en latín suena mejor bueno mientras alguien va pensando ¿acá hay pregunta? sí ¿hay una novela del asistente más orgulloso como autor? ¿como escritor? bueno lo que pasa es que a veces son como triunfos privados que no tienen por qué pasar hacia los lectores pero por ejemplo de la muerte lenta de Luciana B yo pensé que iba a ser una novela de un cuento de 40 páginas y cuando empecé a escribirlo apareció una cantidad de material que yo no imaginaba que pudiera desprenderse de esas primeras ideas que tenía entonces me gustó mucho en esa novela de algún modo todo lo que pude hacer con la idea inicial que tenía y en la última vez es la que con la que yo estoy más feliz en la escritura porque sentí mucha naturalidad y es como una novela donde me sentí muy en sintonía con lo que estaba haciendo me quedé muy contento y los lectores no sé pasaron no es que pasaron olímpicamente pero hubieran preferido quizá otra novela policial en Oxford no sé o sea por eso te digo a veces los triunfos privados no tienen nada que ver con los resultados eso también hay que separarlo porque si no uno puede ir de depresión en depresión o sea uno tiene que uno tiene que saber lo que hizo bien eso también es difícil ¿no? porque a veces uno se deja llevar por una crítica una cosa bueno uno tiene que tener unas nociones está bien quizá no hice todo lo que podía hacer pero esto salió bien o sea también hay que saber valorar un poco lo que uno hace ¿no? porque el mundo exterior suele ser áspero también ¿no? y yo me quedé muy feliz con la última vez pero una cosa así íntima porque rescaté esa novela de esos años tan duros y porque me encantó como la vitalidad que tienen los personajes y poder transcurre en Barcelona y Sol Playa y a un tos como decía Liana Hecker me di todos los gustos ¿no? aparece el tenis a la playa mujeres vino mariscos ¿no? y bueno no sé nos nos estábamos por morir todos y bueno mientras alguien va pensando alguna otra preguntita hay algo que me parece una experiencia reinteresante que te ha tocado ser parte de la experiencia de la revista Orsay en esta última publicación más allá de la difusión que tuvo con la tapa de Messi y el reconocimiento de Messi al trabajo de Tolsa bueno te toca participar con uno de tus cuentos con uñas que incluso se traduce a otro tipo de lenguaje desde lo que es el audio ¿no? también para llegar a otros lectores que no necesariamente te leen sino que te escuchan bueno ¿cómo es la experiencia de participar incluso bueno con todo lo que es la revista Orsay como emprendimiento saliéndose de la tradicional de las editoriales bueno ¿cómo la viviste? yo voy a tener una experiencia previa con ellos también fantástica un cuento anterior mío que se llama Help Me ellos me habían contactado hace muchos años y yo escribí un cuento para ellos y también me pagaron mucho inmediatamente son muy impecables en ese sentido ¿no? de hecho para que te des una idea me esperaron para este cuento pues otra vez el tema de la lentitud es un cuento que yo tenía que entregar se suponía que de septiembre a diciembre lo tenía que entregar o tal vez lo entregué en julio del año siguiente o sea tomaste tu tiempo y me esperaron o sea y el día que lo entregué me lo pagaron o sea te cansé esta factura me pagaron y después bueno eso yo lo puse en mi cuenta de Twitter cuando dio el salto con la crónica que hizo Cassiari sobre Messi en general ellos tiraban 6.000 ejemplares tuvieron 20.000 ejemplares solicitados ¿no? de 6.000 a 20.000 y me pagaron un adicional correspondiente a esos ejemplares de más que vendieron también eso es algo que nunca jamás en la vida me había pasado no creo que me vuelva a pasar tampoco pero hay otras maneras obviamente entonces y luego bueno hicieron unas ilustraciones sobre el cuento y el tema del audio por suerte me tocó un gran lector porque para mí es muy riesgoso yo tengo varios libros en audio y la editorial te manda unos ¿cómo se dice? unas pruebas claro muestras diferentes y es muy muy diferente al ritmo la dicción la entonación no me gusta realmente yo no escucharía con audio porque parte para mí de como recitado de poesía la lectura o sea uno le da al leer cierto matiz cierto tono el recitado el escuchar el audio es casi como ver una película ¿no? pues ya hay una interferencia de otra idea sobre el texto me pasó hay una novela extraordinaria que bueno leí con mucha demora en su momento fue un boom así que no les voy a traer ninguna novedad es La insoportable la idea del ser ¿no? prácticamente la estudié me pareció una novela que va un poco en la línea de la literatura que a mí me interesa que tiene un sedimento filosófico ¿no? bien a mi mujer también se la pasé le encantó dijimos bueno vamos a ver la película y pusimos la película y le dije no a la tercera escena no sacala porque claro es como ver una versión totalmente diferente de lo que uno leyó en el tono ¿no? en el ya una especie de degradación del tono original de trivialización y eso puede pasar también con la lectura en voz alta aparte de que vos tenés en la cabeza claro claro hay un también hay un un tempo un ritmo yo cuando leo en voz alta leo un poco como leíamos en el taller literario con cierta velocidad y bueno y no está bien visto en el mundo del audiolibro o sea te leen con una lentitud y cuando dices bueno no me quedo dormido no vos necesitás esa especie para escuchar más rápido acelerarlo acelerarlo sí algo así sí